¡Gracias! ¡Gracias! de la luz que me dio y todo lo que amé de lo que amaré estoy mirando con mis heridas y como se me salió en tu corazón con amor de ayer con amor de ayer voy a desaparecer desaparecer y todo lo que fue y todo lo que no será estoy mirando con mis heridas y como se me salió estoy picando de color y con amor de ayer y con amor de ayer voy a desaparecer 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 ooooh 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 ooooh